El jefe, el camarón, Erbis Valtine! Ya se compre la desea, de los ácidos médicos, y el resto de mi cita la lleno. Busca el camino, y algo muy peligroso, los dos serías atrás, me voy y me levanto. Me puse el fuego lento, y la ventana de la vida. El jefe, el camarón, Erbis Valtine! El jefe, el camarón, Erbis Valtine! Rafa, explicaré a tus padres Ahora que en un riesgo tengan solución Dile que mi hija está acá Y mis palientes son cosas de hoy Hablaré de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque yo soy el jefe de esta generación Tú sabes que me muero sin tus besos No me intentes olvidarme Dile que mi hija está acá Si te hago sentir mujer Y no sé si soy lo que esperabas Si te hago por la verdad tu amas Pero dime Si te hago por la verdad tu amas Oye, yo quiero volver a hablar soltera Con la mano arriba La República Dominicana Y no sé si soy lo que esperabas Si te hago por la verdad tu amas Y no sé si así Porque yo quiero ser Y no sé si lo que esperabas Y no sé si lo que esperabas Si conmigo eres La República Dominicana Y no sé si lo que esperabas Y no sé si lo que esperabas Por la verdad tu amas Y no sé si lo que esperabas Si conmigo eres Mi corazón 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 ¡Ya acabó! ¡Que se vayan! ¡I don't care, baby, too! ¡Suscríbete al canal!